El 9 de octubre responde a la expresión de la gratitud de Valencia al cielo por haberse cristianizado estas tierras y haberse librado de las manos de los infieles, según dice el rey de Jaime en su crónica. En los libros de actas del ayuntamiento, que se guardan en el archivo municipal, hay innumerables actas, innumerables cridas que hablan de esta fiesta a lo largo de todos estos siglos y es el consell de la ciudad el que determina la celebración de estas fiestas, las organiza y les da el formato correspondiente y siempre responden a una celebración religiosa, es decir, una celebración que tiene lugar en la catedral y una procesión y siempre presidido por la señera que se guardaba en la casa de la ciudad, se llevaba a la catedral, allí la señera estaba presente en el acto litúrgico y después se acompañaba a la señera hasta el monasterio de San Vicente Mártir en la Roqueta. A finales de septiembre se produce la capitulación, una capitulación pacífica. Valencia no fue tomada por las armas y el día 23 de septiembre la guerra acabó. Y el día 9 de octubre es cuando se produce la entrada de Jaime I en Valencia. Ya había acabado la guerra, por lo tanto no hay ninguna connotación bélica en absoluto en el 9 de octubre. Pero es que además tenemos no solo el mandato histórico del consell de la ciudad desde 1338, es que sucesivos reyes como fue Pedro el Ceremonioso y después Alfonso V el Magnánimo, mandan por escrito que se celebre el 9 de octubre todos los años, que sea la celebración por la mañana y que tenga lugar la celebración religiosa y la celebración cívica. Por lo tanto, los valencianos nada más que nos tenemos que fijar en lo que nos ha mandado la historia nuestros monarcas y nuestros gobernantes, los representantes de la Valencia de entonces.